Así es, Luis Carlos, licenciada, muy buenas tardes. Pues luego de que instalaron estos tirantes de acero, los cuales pues iban a reforzar el puente peatonal que une la Expo con el Estadio de los Rayados, pues ahora salieron nuevos videos, porque la afición pues está en alerta siempre. Y ellos que lo utilizan, pues bueno, mencionaron que algunas grietas se dejaron ver en los muros de concreto de este puente peatonal. Por lo cual, pues bueno, nos dimos a la tarea de acudir hasta este puente y efectivamente hay algunas cuarteaduras en los muros, sobre todo en las adjuntas, en donde pues bueno, se menciona que estos trabajos todavía no han concluido, se están realizando todavía en este punto estas labores, hay trabajadores realizando estas actividades. Sin embargo, pues bueno, este puente ya ha dejado mucho que desear porque los aficionados, pues ya inclusive algunos hasta prefieren utilizar el paso vehicular que está a un costado que el puente peatonal, debido a que el riesgo de que pues al primero se movía, ahora presenta algunas grietas, sin embargo, pues lo importante es que ya el alcalde del municipio de Guadalupe, César Garza, pues indicó que se va a realizar un peritaje en los próximos días, esto a fin de que se pueda brindar la seguridad para los aficionados, y en caso de que haya alguna irregularidad, pues bueno, ya tomará cartas en el asunto por parte de la autoridad municipal, y sobre todo pues con el fin de brindar la seguridad a todos los aficionados que acuden cada partido, este peritaje lo van a realizar por parte del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y se espera que para antes del próximo partido ya pueda quedar el resultado de este peritaje, de este estudio, y sobre todo que defina si el puente es o no es seguro para todos los aficionados, recordemos que le caen más de 50 mil a este estadio, y que bueno, ellos muy alerta, desde el primer partido se pusieron a grabar todos los imperfectos que presenta este puente peatonal. Ok, y para precisar, ¿en este momento está abierto o está clausurado? Está abierto, está totalmente abierto, el martes pasado que hubo partido contra el equipo del San Luis, todos los aficionados pasaron, inclusive este video fue grabado ese día, en donde ellos mostraban esas grietas que se observaban en los muros de concreto, a partir de mañana van a comenzar los estudios o este peritaje por parte del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el alcalde César Garza indicó que espera que antes del próximo partido, que pues se tenga ya el resultado de este peritaje, y sobre todo para determinar si el puente es seguro o no, pero está habilitado. Sí, porque estuvo abierto el pasado martes en el partido, y tanta gente que pasa por ahí que le pongan lo que le tengan que poner, porque no queremos imaginar una tragedia cuando están pasando ahí, caben hacia lo ancho como que serán unas 20 personas caminando, entonces imagínense todo, si se cae un pedacito, si llega a pasar algo la tragedia, que sería, no queremos ni pensarlo, que se arregle como debe ser, y que entonces ya lo abran al público. Y aparte que se va a estar usando cada 15 días, y con buena cantidad de gente, que van más de 50 mil personas a ese extraordinario estadio. Y muchos usan ese puente, ¿no? Pues por eso. La mayoría. Sí, sí, sí. Muy bien. Leida Estrada, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.